¡Rico! ¡Puro sabor! ¡Rico! 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 ¡Uy! 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 ¡Uy Ya te vi, ya te vi, gatita. Uy, gatita. Uy, 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 uy. Uy, gatita, gatita. Uy, 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya te vi, ya te vi, Catita! ¡Ja, ja, ja, Cateta! ¡Un caos, no, no, Catita! Y él se encendió Y él se encendió la mecha Ya bueno Ya está ¿Qué tal, qué tal?